bueno comunícame con rafa a su orden rafa cómo está bien papito y tú bien regular mira que gilberto me dio el número tuyo por teléfono que me dijo que tú estás buscando una persona para casarte gilberto y entonces me dijo que yo puedo hablar contigo que yo llegara a un acuerdo contigo para ver si tú pudieras no sé ayudarte con los papeles son tres mil quinientos tres mil quinientos alante tres mil quinientos cuando los papeles te lleguen unos siete mil dólares pero estoy seguro yo tengo buen trabajo yo trabajo en un hospital pero bueno me gustaría charlar pero de persona a persona de dónde tú estás viviendo chulo yo estoy viviendo precisamente aquí en lona y yo tengo más dominio aquí en el bronc y tú quieres podemos casarnos aquí en el bronc y hacer todos los papeles lo hacemos aquí los depósitos y todo eso correcto una pregunta y cuántos años tienes tú treinta y ocho tienes alguna foto o algo o tienes facebook para más o menos darme una idea ok cuál es el tuyo papi rafael ortiz tengo lentes y bufanda cuadrada yo creo que estoy aquí es como una camisa azul blanquito verdad con unas gafas ah exactamente vamos a hablar de dinero me interesa el dinero a ver cómo tú me pagaría el dinero yo creo que eso yo creo que a platicarlo personalmente verdad así que siete mil dólares es mucho dinero en este tiempo no toda la persona tiene ese dinero correcto yo yo tengo yo estoy solo yo tengo mucho tiempo que estoy sin pareja y no sé me gusta tenemos que compartir y salir y correcto dijiste la palabra correcta es un atentador la oferta no te vuelvo a repetir no me gustaría conocerte más a fondo y quien quita y podemos llegar una un arreglo se quedan en privado entre nosotros dos no no adelante no 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 hay problema yo tengo un apartamento que tú puedes venir apartamento cuando tú quieras yo sé yo sé yo estoy entiendo verdad no no te preocupes cualquier cosa verdad yo yo no te vuelvo a repetir uy espera espera para un momento ustedes oye la respiración del tipo oh my god para que se está haciendo algo uy pero esa vaina asusta ya tú verás cuando ustedes tengan una pesadilla ahora el fondo musical de la pesadilla va a ser rubén lo va a sentir detrás de la abeja tuya no no te preocupes cualquier cosa verdad yo ya un tema no te vuelvo a repetir pero tú te vistes de mujer o si me encanta porque a mí todo el mundo me dice que me veo bien como a quién te parecen más o menos ya no me lo va a creer pero mucha gente me dice que me parejo a Jennifer López la JLo bueno entonces tengo que conocerte entonces más a fondo y la verdad este mándame unas fotos voy a ver tu Facebook y yo te estoy sincero no hay problema yo puedes chequear y todo si ya me encontraste a Rafael Ortiz soy mexicano ciudad de México no sé de que parte eres tú de Puerto Rico Salina Puerto Rico Salina pero como te vuelvo a comentar yo llevo 14 años aquí trabajo de carpintero te oye una persona bien dulce te oye una persona como bien accesible bien dulce yo soy bien tranquilo bien nice yo puedo cocinar puedo hacer todo mira a mí desde chiquito mi madre siempre me enseñó a cocinar a limpiar y tú sabes lo que sería bueno no para decirle a Moreno regales del resultado el dando lata suena como buena pareja para Rubén te oye una persona bien dulce bien 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 te oye una persona como bien accesible bien dulce yo soy bien tranquilo bien nice yo puedo cocinar puedo hacer todo mira a mí desde chiquito mi madre siempre me enseñó a cocinar a limpiar y tú sabes lo que sería bueno que por lo menos si tú vienes del departamento nosotros podemos que tú te conviene con no sé y que podemos hacer un fin de semana o un día de pareja tú y yo que yo me habito de mujer ese día ese día yo me habito de mujer el día entero para que tú te sientas cómodo ok correcto así yo no me presento a trabajar me voy directamente ahí a tu casa verdad cocinamos juntos nos tomamos una champaña o un vino tinto dependiendo de la comida que sea como yo sé que me veo bien metido de mujer así podemos dar un beso un abrazo y acariciando y cualquier cosa yo hace mucho tiempo cuando tenía yo quince años en mi juventud yo tenía muchas personas así este homosexuales y no he llevado yo bien con ellos tú has tenido parejas homosexuales tú has avisado algún trapete alguna pepe no no yo claro si en Ciudad de México yo tuve este un novio también ah bueno pues ah pero como te digo a mí no me asusta nada de eso te oye tan dulce tan chulo no sé si te sentirían cómodo me gustaría tirarte un beso puedo tíramelo tíramelo ay que rico y te digo algo y porque tú no escuchas esto mañana por el show de Luis Jiménez escucho Luis Jiménez yo soy Rubén el Moreno tú no abro más telefónico bueno 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 en tu juventud tú lo diste para abajo maricón y por tus papeles tú me lo metes a tratar de irse sin hilo no 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 hasta doblada papi hasta doblada hijo tú por economizarte siete mil quinientos siete mil dólares muchachos se lo metes hasta lo último ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Y cómo... ¿cómo hago para escucharte yo eh? ¿de estas aves en internet o...? Escúchalo por luisnetwork.com Yo ya casi me estaba enamorando, papito ¡Hola! ¡Hey papalote! Si tiene un mochince bien bueno Llámame aquí a luisnetwork Al 718-701-3868 O también me puede escribir a rubén arroba luisnetwork.com Luis Network Luis Network La nueva manera de escuchar la radio por internet